La U en Línea La U en Línea La U en Línea Además, también pueden participar directamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp El 0981-819143 Ahora sí, tengo el gusto de presentar a nuestro primer invitado de hoy Andrés Felipe Murillo Suárez Presidente del Movimiento Profaxo Es licenciado en Hotelería y Turismo Actualmente cursa una licenciatura en Comunicación Ambos títulos serán obtenidos en la Universidad de Guayaquil En el 2015 participa por primera vez en elecciones para el directorio de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Alcanzando el escaño como miembro del directorio ejecutivo de la Liga Deportiva Universitaria Y es en el 2016 donde se consolida su participación digerencial creando su propio movimiento político llamado Profaxo Y con este siendo electo mayoritariamente como presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social En su faceta como dirigente y representante universitario Se vinculó al Partido Social Cristiano como militante activo Desvinculándose de dicho partido en noviembre del 2018 Retomando su actividad política en diciembre del mismo año Aceptando la candidatura a concejal urbano de Guayaquil por el Distrito 2 Es un gusto poder contar con tu presencia en este espacio de tertulia dentro de la Buen Línea Bienvenido Andrés Muchas gracias por esa bienvenida y sobre todo un saludo a todos los que conforman la U de Inquimia Y a todos los que nos escuchan Muchas gracias Andrés Bueno, un propósito fundamental del reconocimiento es promover la seguridad y confianza en sí mismos Mediante la motivación que se genera de manera personal al sabérselos suficientemente buenos, capaces y diestros Para la aplicación de nuevos conocimientos adquiridos en el aula Lo anterior se puede reflejar en el desempeño académico y la habilidad de resolver situaciones reales en las que se encuentra el estudiante Por ello empezamos esta tertulia Estimado Andrés, al ser un dirigente político le acarrea algunas responsabilidades Y entre ellas ha impulsado algunos proyectos ¿Podría comentarnos cuáles han sido algunos de sus proyectos quizás los más reconocidos dentro de Profaxo? Bueno, la trayectoria sí me ha dado esa oportunidad de servir a nuestros compañeros Uno de los que más recuerdo y que los tengo vigentes Es haber conseguido la climatización de las aulas en turismo y hotelería En mi gobierno en el 2016 y que aún se mantienen vigentes A pesar de ciertas inconsistencias que se pudieron haber dado en el camino Pero lo pudimos lograr Y incentivamos también el deporte También en el tema de las carreras 3K Que ya es prácticamente anualmente Lo hacíamos constantemente En las Olimpiadas, en la inauguración de las mismas Y así, con este reconocimiento a los mejores promedios Ya es la décima segunda edición que lo hacemos Y es un incentivo a la excelencia Con toda razón Andrés Porque como lo sabemos Bueno, yo también soy parte de la carrera de comunicación social Y en efecto se han visto cambios por parte de la directiva que actualmente está Y bueno, al observar tu corta trayectoria Es notorio el hecho de que te has desempeñado en la vida política Y más que todo en el ámbito estudiantil ¿Qué es lo que más te apasiona de servir a la comunidad universitaria? Sin duda alguna el servicio El de brindar bienestar Prosperidad a nuestros compañeros No solamente en sus problemáticas En cuanto a los trámites académicos En su valoración de derechos Sino también inclinándonos en el lado social Cuando realmente necesitan algo Y con ese fin también nosotros promovemos el tema del desayuno integral Que lo hacíamos, bueno, ya en clases presenciales Lo solíamos hacer por ellos Constantemente Porque muchos de ellos no Vienen de provincias No tienen tal vez los recursos E incentivábamos con eso el desayuno integral Porque muchos venían con O sea, a veces con el estómago vacío Y eso es parte de esa Empatía que tenemos con nuestros propios compañeros Claro, para quienes estuvimos en la parte presencial Que, bueno, tuvimos la dicha De poder estar dentro de nuestra universidad Presenciamos estos desayunos Que la gran mayoría Eran los estudiantes de la mañana Quienes gozaban de esto Y también algunos estudiantes de la tarde Andrés, ¿podrías quizás comentarnos un poco? Por ejemplo, este tipo de desayunos Este tipo de proyectos ¿De dónde sacaban, por ejemplo, el financiamiento Para poder llevarlos a cabo? Sin duda alguna Todos fueron beneficiados de alguna u otra manera Los estudiantes de la noche De la mañana De la tarde Pero, como tú bien dices Es la autogestión El aporte de todos los que conforman El movimiento Profaxo Y los que actualmente Están liderando La asociación de estudiantes Que son miembros de Profaxo Porque en las últimas elecciones De 2019 Fuimos nosotros los que ganamos El movimiento estudiantil Esa asociación Con la finalidad De devolverle la excelencia A nuestros compañeros Retribuir Nuestro esfuerzo a ellos Ese voto que nos dieron De confianza En cuanto a todo Apostando a la excelencia A la academia integral Esto conlleva La academia El deporte La cultura Lo social Entonces todo esto Hemos apostado siempre Esta es nuestra filosofía Y eso es lo que nosotros Queremos siempre implementar Constantemente El empoderamiento También De nuestros compañeros Y justamente En esa empatía Que decía anteriormente Es la autogestión Tanto con nuestros miembros Y también con personas Ajenas a nuestra Institución académica Con las instituciones Como la Municipalidad De Boyaquil Prefectura de Uruguayas La Gobernación de Uruguayas Las Secretarías De Educación Y otras entidades Que siempre están Prestas a colaborar Con nuestras gestiones Académicas Y sociales Así como también Las instituciones privadas Como lo es Las que nos Nos ayudaban Para el tema De las organizaciones De las Olimpiadas Que eran Arduas En cuanto a la logística ¿No? Que se evidenciaban Y como tú lo decías En forma presencial Era una logística En donde no solamente Los temas publicitarios Sino también Los premios Y todo el organigrama Que conlleva Realizar este tipo De eventos Así como El de los reconocimientos De los reconocimientos Claro Andrés Y bueno Licenciado Murillo Al ser el presidente Del movimiento estudiantil Progresa Faxo Ha tenido que ser La voz De toda una facultad Así que ¿Cuáles han sido Las adversidades Que ha tenido que superar Durante su posicionamiento? Bueno Una de las adversidades Como lo bien Lo decía Es la climatización El tema también Que a veces Se escapa de las manos El tema De los convenios De vinculación Que a veces Puede acarrear Ciertas dificultades A los compañeros De niveles superiores Así como también Las de las prácticas Preprofesionales Entonces se ayuda A los gestores A conseguir este tipo De convenios Con la finalidad De que el estudiante El compañero estudiante Al llegar a Sexto o séptimo semestre Puedan lograr Hacer este tipo De situaciones Y esas son las cosas Que nosotros Hemos detectado Así como A los que recién Van a ingresar Los postulantes A nivelación Ellos también Se les hace Una especie de guía Asesoría Con la finalidad De que ellos Puedan subir La documentación Apropiada Puedan crearse Los usuarios Correspondientes Y son Es arduo El trabajo Dirigencial En cuanto a Los temas Estudiantes Porque muchos Desconocen Los procesos Bueno Andrés Y hablando De los procesos Como asociación Su objetivo Es velar Por los requerimientos Y bienestar De quienes Conforman FACSO Pero cuáles Son las principales Atribuciones Que desempeña En su cargo Por ejemplo Como presidente Del mismo Y por ende Cuáles son Las competencias De profaxo Dentro de la facultad Bueno Las competencias De profaxo Son De bueno De servir al estudiante De apoyarlo Así seamos O no Asociación Eso Es simplemente Un membrete Lo consideramos De esa manera Claro que el membrete Siempre Nos ayuda Para poder llegar A la autoridad Y que la autoridad Escuche nuestras peticiones Que son las peticiones De los compañeros estudiantes Pero que es importante Porque es el nexo Y es la voz De quienes Nos Nos piden Este tipo De solicitudes Pero profaxo Tiene esa ideología Más allá De tener una función Como un membrete Es de colaborar Constantemente Con los Con los compañeros En cuanto a Valoración de derechos En el tema social En el tema De los trámites Académicos Administrativos Y todo lo que Concierne A la facultad Y a la institución A la universidad Como tal Inclusive Para que puedan Y al final De su proceso Estudiantil Puedan obtener Incluso Sus títulos Porque a veces Por ciertos Protocolos Administrativos No llegasen A tener En su momento El título Entonces gestionamos Porque Hacemos que se respeten Los reglamentos Y que se lleven Los tiempos A corte Entonces Es como que lo mismo Pero sin tener El membrete Actualmente Nosotros tenemos El membrete Con diferentes compañeros Pero somos Un equipo De aproximadamente 33 Interpretes Bueno Entonces Podríamos decir Que es una directiva Que está enfocada En efecto En velar Por los requerimientos Y bienestar De quienes Conformamos FACS Bueno Andrés Y público presente Este tema Es muy interesante E importante Por ende Realizamos encuestas En nuestras redes sociales Preguntándole A nuestra comunidad Universitaria Sobre este tópico Para esto Tenemos las respuestas Las cuales las veremos A continuación Y las tenemos En pantalla ¿Cómo estuvieron Tus notas En el anterior semestre? Es decir El ciclo 1 2020 2021 Tenemos un 67% Que nos dijeron Las mejores 100 de 100 Supongo que estos Son mejores promedios Quienes han votado Dentro de nuestras encuestas Y tenemos un 33% De mejor no recordar Andrés Cuéntanos un poco ¿Por qué crees Que la gran mayoría Piensa que tiene Unas buenas notas Pero quizás No estuvieron dentro De este cuadro académico? ¿Cuáles eran los requisitos? Bueno Nosotros nos basamos En la anterior edición A la que hicimos De 9 De 9 A 10 Pero esta ocasión Nosotros hicimos Esta premisión De 9.50 Para subir un poco El nivel Porque en la vez pasada Nosotros prácticamente Somos Un Una comunidad universitaria De 4.000 estudiantes Aproximadamente Y esta vez Al reducir Esto de 9 A 10 De 9.50 En adelante Quedamos En 500 estudiantes A nivel total De la Facultad Integrando Las cuatro carreras Turismo Comunicación Comunicación social Que es la otra malla Publicidad mercadotecnia Publicidad Y en el caso De diseño gráfico En la ingeniería En diseño gráfico Bueno, gracias Andrés Por tu respuesta Y también recuerden Que pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Todas nos encuentran Como La Buen Línea Además también pueden Participar directamente Con nosotros A través de nuestro WhatsApp 0981819143 Bueno Andrés El pasado 14 de abril A través de sus redes sociales Oficiales De Profaxo Tanto en Instagram Como en Facebook Dieron a conocer Un listado Con nombres De varios estudiantes Correspondientes Al periodo 2020-2021 Ciclo 1 ¿De dónde nace Esta iniciativa De otorgar Reconocimientos A los mejores promedios? Nace de De crear Esa competitividad Sana dentro De nosotros De nuestra comunidad Para llegar A ser los mejores Y es cierto Las notas No No avalan De que tengamos Algún tipo de conocimiento Pero sin duda En toda esa estadística Siempre La gran parte Apuesta a eso A ser mejores Y eso es lo que nosotros Realizamos Apostamos a que nuestros compañeros Sean la excelencia Reflejada en personas Que sean Portaestandartes De la excelencia Ya una vez Ya una vez que dejen Nuestras instituciones Que sean unos grandes Profesionales Que contribuyan Con esas calificaciones Que incentiven A sus compañeros A ser Esa Esa Esos profesionales Que contribuyan A la sociedad Entonces En eso apostamos Y lo hemos hecho Ya 12 veces 12 ceremonias Consecutivas Desde el 2016 Lo venimos haciendo Constantemente Con el apoyo Obviamente De la Secretaría General De la Facultad Con la que nos provee Obviamente Esta información Ya que como nosotros Como estudiantes Tampoco tenemos Acceso a esta Esta información Entonces Todo ese listado Proporcionado Y publicado Lo hacemos Inclusive Con dos meses Anticipación Una vez que termine El ciclo Pues realizamos Solicitamos Esta información A la Secretaría Y una vez que ya Están las actas Podemos constatar De que esté todo Correcto Con los puntajes Adecuados Los mails Los teléfonos Y todo Para poder comunicar Vía redes sociales Y luego Ya cuando podamos Hacer llegar Las invitaciones Correspondientes Se las hacemos llegar Por medio De sus correos Electrónicos En efecto Andrés Justamente te iba a preguntar Sobre este Tópico Porque al ser Una asociación Un movimiento político Dentro de la Facultad De Comunicación Social Presumo que existe Un comité Que filtra A los estudiantes Quienes recibirán Este reconocimiento Y entonces ¿Quiénes forman parte Del proceso de selección A mejores promedios? ¿Ustedes como asociación Y la Secretaría De la Universidad? O quizás también Hay alguna otra entidad? Sin duda alguna La Secretaría Es la única Que tiene esa potestad Por ser autoridad Porque ellos tienen los datos Lo único que nosotros Hacemos es Constatar la información Recibida Que sea correcta Y luego Pues simplemente Nosotros hacemos La publicación Basándonos en la realidad Y en la constancia Y la potestad Que tienen las autoridades Basándose en la información Que ellos tienen En nuestra facultad Naturalmente Llega a las manos Del Prosecretario En conjunto Con el secretario Del Movimiento Profaxo Y de la asociación De estudiantes Ellos hacen el trabajo Y hacen la publicación Y ya lo hacen Con nuestro Community Manager Que también es estudiante O sea Todos nosotros Eso es lo bueno De todo esto De manejar las redes Es porque hacemos De que nuestros compañeros Ya sean los diseñadores Gráficos Los publicistas Los comunicadores Y también los de turismo Y hotelería Que pueden conseguir Los cursos Todo lo que se detalle En nuestras actividades Tanto como sesión Y como movimiento Es realizado Exclusivamente Por nosotros Como estudiantes Aplicando lo que aprendemos En clases Los diseñadores Hacen los artes Los comunicadores Hacen los script Ellos manejan Todo el tema De las redes Las estrategias Los publicistas Y así Un sinnúmero de situaciones Que vamos complementando Con el transcurso Del tiempo Y aplicando ahora Las nuevas mallas Que actualmente Manejar nuestra facultad Bueno Creo que es una iniciativa Muy importante Y también como para hacer Incapié De que sean estudiantes Quienes manejan Toda la parte técnica Toda la parte de producción De lo que es La línea gráfica O los diseños De Profaxo Y bueno En este proyecto De reconocimientos A mejores promedios De las carreras De comunicación social Comunicación Publicidad Hotelería De turismo Y diseño gráfico ¿Qué es lo más importante Y quizás lo decisivo En el proceso de selección A los estudiantes Para este reconocimiento? Lo decisivo Sin duda alguna Es El puntaje 9.50 Para que puedan estar Dentro de esa lista Y a su vez Nuestro Beneficio Por decirlo así Es que participen De que estén presentes En estos actos Que exclusivamente Son para Nuestros compañeros Que dedicamos Tiempo Incluso Horas libres Y realizamos Planificación Para que ellos Puedan estar presentes Puedan disfrutar Ahora poco Hicimos El tema De mejores rendimientos Y publicamos Hicimos un homenaje Apóstomo No solamente A nuestros compañeros Estudiantes Sino a nuestros Docentes A los que ya No se encuentran Por situaciones Adversas A la vida También rendimos Tributo a los que Ya perecieron Y que no se encuentran En este mundo Pero también Son parte Que contribuyeron De alguna u otra Forma A nuestra facultad Y al compañerismo Como tal Entonces Esa es nuestra Paga Por decirlo De alguna u otra manera Bueno Andrés Aquellos compañeros Que se les otorgó La mención A mejores promedios Recibieron una invitación A la ceremonia virtual Por medio de Zoom El pasado 22 de abril A las 17 horas Quizás Podrías comentarnos Un poco De cómo fue El desarrollo De esta premiación Bueno sí Fue un poco Complicado Al inicio Porque Muchos Correos Estaban un poco Mal tipeados Y tuvimos que ir Detectando Mediante obviamente Las redes sociales Que nos colaboraban De que llegue A la persona El link Porque por una letra A veces no llegan Los correos Entonces Entonces tratamos De que con nuestros compañeros Conversen Con los que se veían Afectados Y puedan llegar Las invitaciones Se puedan conectar Puedan recibir Ya actualmente Ya todos sus diplomas Y todo eso lleva Una filtración Como lo decías Entonces eso es Digamos que lo que Es más complicado Porque muchas veces Por errores técnicos De tipeo A veces no llega La información correcta Y a la persona Idónea Pues entonces Tratamos de filtrar Esta situación Para que obviamente Todo lo que se realice Este correctamente Y se premia Quien deba Merecer Bueno Y como lo decía Al inicio del programa Como se los comentaba Tenemos más invitados Que nos acompañan Hoy Y es así Que contamos Con la presencia De Damaris Renata Loor Monserrat Estudiante de la carrera De diseño gráfico Hola Damaris ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Hola buenas tardes ¿Cómo están? Muchas gracias Por la invitación Y un saludo A todos los presentes También por comunicación Tenemos a Fausto Gabriel Ramírez Paz Mucho gusto Gracias por estar con nosotros Buenas tardes Valeria Y compañeros Un gusto estar aquí Muchísimas gracias Por la invitación De la misma carrera De comunicación Nos acompaña Esther Pita Y Carla Verde Soto Un gusto que compartan Con nosotros compañeras Un gusto compañera Valeria Buenas tardes Buenas tardes En representación De la carrera De hotelería y turismo Tenemos a Fabricio Alchundia Compañero Bienvenido a esta tertulia Un saludo a todos Y muchas gracias Por estar representando A mi carrera Bueno y por último Pero menos importante Tenemos a Jessica Yungaizela Estudiante de la carrera De publicidad Hola Jessica Gracias por acompañarnos En nuestro programa De La Buen Línea Buenas tardes Un saludo cordial A todos los que Sintonizan En La Buen Línea Bueno Empezamos esta tertulia Con nuestro público En vivo Que nos acompaña El día de hoy Damaris Eres estudiante De diseño gráfico Y fuiste una De las estudiantes Seleccionadas A mejores promedios ¿Qué te parece Esta iniciativa Por parte De la asociación De estudiantes Y del movimiento Estudiantil Profaxo? Bueno Creo que Este es un Reconocimiento Que ayuda A los estudiantes A mejorarse A seguir adelante Y así mismo Hay muchos compañeros Que también son Buenos estudiantes Y que no salieron Mencionados Pero se motivan Y piensan Que en la próxima Selección Puedan estar presentes Entonces es algo bueno Que nos motiva A seguir adelante A dar mejor Lo mejor de nosotros En la carrera En efecto Renata Sorry Me dijeron Tu nombre era Damaris Pero te vas a decir Renata No hay problema En efecto Creo que Hay algunos compañeros Que también Tienen un promedio Muy notable Pero quizás No fueron seleccionados Quizás en esta Próxima convocatoria Compañero Fausto Cuéntenos ¿Qué sintió Al ver su nombre En el listado De los mejores estudiantes De la Facultad De Comunicación Social Correspondientes Al periodo 2020 2021 Ciclo 1 Muy contento La verdad Siempre Siempre Tiene la oportunidad De estar en este tipo De eventos La verdad Que muy contento Por haber sido Mejor parte De los mejores promedios Y de hecho Se lo decía A varios compañeros Me agrada muchísimo Que Profaxo Pues no Nos demuestre El verdadero Que al ser Pues no Dirigencial En nuestra facultad Que la verdad Que me he agradecido Por haber tenido Un mejor promedio Y también Por haber sido Parte Pues no De este importante Evento virtual A esta hora De la tarde Muchas gracias Gracias a ti Fausto Compañera Carla Usted es representante De la carrera De comunicación En esta tertulia Aparte del compañero Antes mencionado Y bueno Como estudiante Usted considera Que la facultad Debería mantener Esta coordinación Y otorgar Este tipo De reconocimientos O quizás No son tan importantes Yo pienso Que si es importante Porque Eso motiva A los estudiantes Y en lo personal A mí me ha motivado En realidad A mantenerme En mi promedio Y no es la primera Vez que lo recibo Estando ya En clases presenciales Y online Es como que ya Es una secuencia Y siempre Me he mantenido En mi promedio Ideal Bueno Es Me gustó Escuchar eso Por parte de usted Compañera Que haya tenido Un promedio Muy elevado Tanto en forma presencial Como online Compañero Fabricio Usted también es uno De los mejores promedios Considera que Este tipo De reconocimientos Es una motivación Para mantener O mejorar Su desempeño Académico Claro que es Una motivación Ya que Gracias a esto Muchos compañeros Suben su nivel Para poder estar ahí Incluso Esto es un medidor Como decía Andrés Lo separa De 9.5 a 10 En el cual Nosotros también Tenemos otros beneficios Como podemos Ir a solicitar La ayuda En lo que es Excelencia académica Que eso es muy importante Para nosotros Como el caso De los compañeros También he sido Beneficiado varias veces Por este Este motivo Y estoy muy contento Con la asociación Profaxo Porque Como recargaba Andrés Ya hace algunas Ediciones En las que se viene Llevando a cabo Esto Muchas gracias Muchas gracias compañero Fabricio Y bueno La carrera de publicidad Tiene también Como uno de sus Mejor estudiantes A la compañera Jessica Que nos acompaña hoy Compañera ¿Qué le dirías A la directiva Que se ha brindado a los estudiantes? Y esperemos que No únicamente En estos aspectos Que puedan realizar Estos proyectos Sino en otros Que puedan beneficiar A la universidad En sí Y a todos los compañeros Muchas gracias compañera Y bueno Para ir finalizando Esta tertulia Les recordamos A nuestros seguidores Que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales En Instagram Twitter y Facebook Con el hashtag Faxo Transmite Estamos como la U en línea Como les comentaba Hemos realizado encuestas De las cuales Las mostraremos También a continuación En las redes sociales De Instagram Y Facebook Nosotros pusimos La pregunta Cuéntanos Tus mejores tips Para sacar buenas notas Andrés La Rosa Nos comenta ¿Cuándo nos matriculamos? Andrés Muy pronto Brian Mora Nos dice Despertar a las 3 am Para estudiar Para el examen De las 7 Muy cierto Brian Arguello Nos comenta Siempre retroalimentar El tema visto Si también tenemos Las siguientes respuestas De la siguiente diapositiva Pablo Ruiz Del Campo Control C Control V Creo que esta aplica Mucho más Para la modalidad Virtual Que estamos viendo Actualmente Fausto Ramírez Nos comenta Confiar en Dios Creer en mí Y finalmente Inhalar y exhalar Es todo lo que necesito Muy acertido Muy acertado Fausto Y Rosmery Nos Rosmery Surita Nos comenta Sacar resúmenes De todas las diapositivas Y estudiar Eso Eso en los exámenes Andrés Coméntanos ¿Cuáles crees tú Que serían los mejores tips Para sacar buenas notas? Sin duda alguna Hay algunas falencias Ahí en esos En esos comentarios Pero Muy cierto Lo que decía Romer Y también lo que decía Fausto Confiar en uno mismo Creo que El único limitante Es uno Para poder lograr Nuestras Metas Y naturalmente Para la preparación De los exámenes Siempre hacer Un Un resumen O un banco de preguntas De lo que nosotros Aprendemos en las aulas Siempre estar Constante notación De las Palabras claves O precisas Que el docente A veces Suele mencionar En clases Y eso es parte También de nuestro Aprendizaje Nuestra autoeducación Que también es parte Actualmente De esta modalidad Online Que muy cierto No es No es No es costumbre En nuestra Enseñanza En nuestra facultad Pero que La crisis sanitaria Nos ha obligado A Innovar Este Este proceso académico Y que Ha salido con éxito Y aquí están los resultados Con mejores promedios 500 personas Y eso Es bastante Exacto Andrés Y bueno Como se los comenté Estamos listos Para revisar Las inquietudes Aportaciones Y comentarios De nuestro público Presente Que nos sigue Por medio De nuestras redes sociales En facebook Tenemos saludos De Luis Avanchón Luis Un saludo De Cristian Andrés Soto Piñalosa De Nair Ronquillo Que nos comenta Profaxo presente De Nicole De Nicole Que también Nos manda un saludo Alexandra Suárez Luna Nos comenta Excelente Muchas gracias Alexandra Por estar Sintonizándonos De Luciano Andrés Luzuriaga Tenemos también Más comentarios De Leslie Estefanía De Fabricio Morx Que nos comenta Los de Profaxo Son unos Grandes Margarita Galán Nos hace Una Una aportación Licenciado Andrés Murillo ¿Tiene algún Correo Para poder Contactarme Con usted? Por supuesto El correo De la asociación Asofaxo Punto Profaxo Arroba Gmail Punto También Tenemos un comentario De Karen Calderón Silva Excelente Gestión De Profaxo Andrés Eres Un gran Líder Rosmery Nos comenta Gracias Por motivarnos A los estudiantes A seguir Avanzando Más Comentarios Alexandra Suárez Mi líder Sigue así Apoyando A tus Compañeros Sirviendo Con ese Excelente Grupo De trabajo Que son los Integrantes Del Profaxo Qué bonito Chicos Es el Reconocimiento A su Esfuerzo Muy buena Iniciativa Bueno Creemos Que Dado A los Comentarios Andrés Tienes Mucha gente Que te Apoya Tanto A ti Como Al Movimiento Quizás Quisieras Darles Algunas Palabras A las Personas Que nos Están Sintonizando En este Momento Muchas Gracias Creo Que esa Esa es La mejor Retribución A todo El Trabajo Que se Revisa Constantemente Para La Facultad Y Exclusivamente Para Nuestros Compañeros Y Que seguiremos Trabajando Esto nos Motiva A seguir Mejorando Porque No Somos Perfectos Y Seguiremos Trabajando Constantemente Para El Progreso Y Sobre Todo Para Defender Los Derechos De Cada Uno De Nosotros Los Estudiantes A los cuales Yo también Pertenezco Y yo también Bueno Andrés De parte De toda la Facultad de Comunicación Social Te damos Un fuerte Abrazo Y Muchas Gracias Por Toda La Labor Que Estás Cumpliendo Dentro de Profaxo También Agradecemos A la Producción De Este Programa Y A Nuestros Invitados El Licenciado Andrés Murillo Presidente Del Movimiento Profaxo También Al Público Presente Que Hoy Nos A Renata Logor A Fausto Ramírez A Carla Verde Soto A Fabricio Alchundia Y a Jessica Yunga Promedios Del Ciclo 1 2020 Y 2021 Hasta Aquí Esta Tertulia Y Recuerden Que Su Programa Tertulia De Hoy Lo Podrán Encontrar En Nuestra Página De Facebook La U En Línea Para Que Lo Puedan Visualizar Las Veces Que Ustedes Lo Deseen Esto Es Todo Por Hoy Soy Valeria Macías Gracias A Todos Por Ser Parte De La U En Línea Con Su Programa Tertulias Faxo Transmite Queremos Que También Seas Parte De Nuestro Espacio Saber Cuáles Son Tus Dudas E Inquietudes Junto A Los Invitados Que Quieras Escuchar Escríbenos Nos Puedes Encontrar En Las Redes Sociales Como Tertulias Faxo Transmite Te Esperamos En Nuestra Próxima Emisión Tertulias